que bueno que mencionas el químico porque una de las de las poquitas cosas que me salió de conflictos tuyos fue algo que tuviste con el químico eso es una de las cosas que más me sorprende hoy en día y que todavía cuando cuando estoy en un momento como éste no me creo las cosas que pasan nunca me imaginé de conocerlo te voy a decir que no firmabas con productores o con productora o con disqueras para no convertirte en un esclavo que te gusta ser una persona libre hoy que estás aquí sigues pensando la misma manera y sabes esa filosofía de lo material este no no por menos a mí no me llena los ojos que tus prendas más valiosas eran tu corazón tu mente y tus principios eso me gustó mucho eso me llamó la atención porque primero no había oído a ningún exponente de género decir algo así no sé si si alguien te dijo mira prende esto y dilo buenas noches buenas noches buenas noches casi siempre traigo invitados al patio que son personas consagradas en lo que hace para ser consagrado en algo tiene que pasar el tiempo sin embargo hoy traigo a alguien está consagrado y tiene muy corta edad desde muy niño inició su carrera musical y cuando vean de quién le estoy hablando van a entender por qué lo digo qué placer tener hoy al más joven de los consagrados el guampo guampo hermano un placer tenerte por acá y un placer conocerte no te conocía personalmente igualmente igualmente encantado gracias por la oportunidad y por el espacio de estar aquí hoy junto contigo te tengo que decir algo no aparece en ningún lado tu fecha de nacimiento un pajarito me dijo una fecha y no sé si será verdad me dijeron que estaba a punto de cumplir 21 años ahora el primero de mayo es cierto o no es cierto que se siente al nacer un primero de mayo guampo sabes por lo menos tienes la parte positiva es que no tienes que ir a la escuela sabe que siempre va a ser un día feriado allá cuando estaba en cuba pensé que me iba a decir que no tienes que ir a la marcha no 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 este y sabe eso era lo único la única cosa positiva así que yo le saqué pero tú sabes que siempre la gente jodía con con eso de hoy en día trabajador que si para la marcha pero no sé si será suerte guampo pero yo creo que tú si eres bastante trabajador tú has logrado en 20 años lo que muchos en 40 y en 50 no han logrado o no pudieron lograr me llama la atención algo tú siendo prácticamente un niño piensas como una persona adulta sin embargo hay muchos reggaetoneros adultos que piensan y actúan como niños que tú crees de eso y de los que piensan como niños este yo pienso que este que he desarrollado esa esa madurez sabe por la misma educación que me dieron mis padres por muchas cosas que viví muchas cosas de que he aprendido a través de los errores de la de las personas que son mayores que yo que como tú dices que actúan como niños me entiende y he aprendido sabe de esas cosas y no quiero que eso me suceda a mí no quiero verme reflejado en esos errores que han cometido yo le voy a poner a las personas porque hay muchas personas que hoy en guampi 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 y como todos ustedes tienen cosas que se parecen y han salido tantos nombres más o menos por el mismo por la misma cuerda como yo yo le voy a poner a las personas un pedacito de ahora mismo uno de los temas más virales que hay en todo no voy a decir en todo el cubano yo me atrevería a decir que en todo a nivel global tienes que nacer de nuevo para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo dime algo de ese tema guampi dime algo del bailecito dime algo de la colaboración en quiero enterarme de todos los chismes este tienes que nacer de nuevo para mí es una colaboración que ante todo se hizo con mucho amor sabe con mucho amor mucha dedicación este una composición que es del es guay pero sabe que un muchacho que está rompiendo en cuba y este su primo que a la misma vez es su productor musical díez y ale nos contactó a mí al chulo este ya me dique bien citó y es lo que es hoy en día sabe al principio no me iba a montar en esa canción casi que estuvo a punto de no montarme en esa canción porque no la había escuchado no tenía tiempo andaba de gira por perú y y apenas la escuché sabes siempre supe que era un palo apenas la escuché le dije a díez y ale papi mándame esa para que me voy a montar zumbé y es lo que es hoy en día sabe el mismo baile también que se fue a virar gracias a los dark way unos bailarines allá en cuba que son súper duros este fue yo pienso que es lo que más ayuda al tema a alcanzar el nivel que tiene vamos a ponerle a las personas dos o tres personas que hicieron el bailecito y lo pegado que anda todavía en las redes mira para allá qué sientes tú con 20 años al ver ese éxito y al ver lo que has logrado en tan poco tiempo este me siento sabes afortunado porque sé que hay muchas personas de mi edad que tienen igual el talento pero hay veces que no tienen la suerte quizás y por eso a veces me comprometo también más con con mi trabajo con el trabajo porque este muchas personas quisieran estar en mi lugar o quisieran estar en el lugar de una persona que esté teniendo éxito y es bien difícil eso y pienso que sabe todo lo que he logrado ha sido gracias al sacrificio al trabajo a la dedicación que le he puesto a cada una de las canciones que hago antes que todo antes de ser un trabajo para mí es mi trabajo y es mi pasión a la vez y lo disfruto cada segundo cada tema cada acorde cada melodía que yo le pongo a una canción para mí significa muchísimo y eso es lo que lo que me ha hecho lo que soy hoy en día Ahorita te te hice una preguntita y no había una doble intención pero bueno que te lo aclare cuando te puse el ejemplo de que habían reggaetoneros mayores que tú que pensaban como niño dije deja ver si me dice algún nombre sé que no vas a decir nombre porque en lo que estuve buscando información y haciendo la tarea no te gusta meterte en polémica ni te gusta el tema de las tiraderas por llamarle de alguna manera pero te pregunto qué pasa si mañana sale un loco y le hace una tiradera a Wampi lo deja correr o le responde no lo dejo correr sabe que sea feliz con su tiradera y ya este al final es un tiempo que está desperdiciando él sabe en dedicármelo a mí pudiendo hacer otras cosas que le aporten más a su carrera sabe una tiradera quizás puede que lo ayude pero yo no le veo sabe nada nada que aporte a la carrera de un artista una tiradera sinceramente ¿ya te la han hecho? bueno no sé nunca he escuchado ninguna tiradera yo tampoco por eso te lo pregunto porque no vaya cerca de alguna por ahí puede que haya no sé dos tres cuatro tiraderas pero sinceramente no me tomo más el tiempo ni de buscar ni tampoco me lo voy a tomar y el día que salga de una tiradera ahí se va a quedar ¿cómo se resuelve un problema o un bateo a los cubanos entre reggaetoneros? porque por ejemplo tú tuviste un roce con Lenny y se resolvió al final haciendo una colaboración exacto ¿es beneficioso siempre o a veces sí a veces no? a ver el roce no fue no fue un roce fue como este él en su mente tenía como que sabe un mal concepto de mí y tal y y sabe uno nunca puede juzgar a las personas hasta que no las conoce ¿me entiendes? nunca puede deducir cómo son las personas hasta que uno realmente no las conoce ni comparte con ellos y fue eso yo a Lenny lo conocí un día en el LM no se me olvida y me acerqué a él y sabe yo no soy esa persona que si tienes talento yo siempre te la voy a dar y le dije de corazón mi hermano me gusta mucho lo que tú haces ¿sabes? estás trabajando súper bien y él a lo mejor tenía ese mal concepto de mí que yo nunca me le iba a acercar a él que nunca iba a tener un intercambio y eso parece que a él como que le chocó y como dijo brother ese chamaco que sabe que yo tengo mis cosas con él esto que lo otro se acerca a mí me dice esto ¿sabes? y ya los problemas pienso que se arreglan hablando ¿sabes? siempre tiene que haber la comunicación y fue lo que hubo entre él y yo hicimos una colaboración hablamos de lo que sucedió que fue una estupidez sinceramente igual que los otros percances que he tenido con otros artistas han sido por estupidez sinceramente no ha sido por nada grave ni nada por el estilo ni una falta de respeto ni nada por el estilo y ya todo se solucionó con un problema con una canción generalmente yo empiezo los programas aquí en las conversaciones por el principio obviamente desde donde naciste como te llaman hoy quise brincarme todo eso y dejarlo para un poquito más adelante yo creo que es el momento de preguntarte cuántas personas todavía te llaman Daciel, Mustelier, Oruña cómo te gusta más que te digan Mustelier, Daciel, Dacielito quiénes te llaman Wampi, quiénes te llaman Daciel y quiénes te dicen a lo mejor otro nombre que nosotros no conocemos está buena esa pregunta mi familia me sigue diciendo Daciel mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá mi novia, las personas que son cercanas a mí ¿sabes? mi amistad es cercana y pienso que el que no me dice Daciel es porque a lo mejor quizás no conoce mi nombre es real y si tengo otros nombres que me lo dice mi papá me dice el loco, ¿me entiendes? porque yo de chiquitico estaba medio tostado ya he cambiado un poquitico el loco y el pelú bueno, vamos a ponerle a la gente un pedacito del Wampi chiquitico porque hay gente que ahora mismo te está viendo Wampi y no sabe de dónde tú vienes y ya te conoce miran para allá dime algo de ese chiquitico que le dio la vuelta a Cujua y a parte del mundo cuéntame, ¿cómo llegas ahí? yo conozco que estás estudiando música desde muy pequeño pero quiero que me digas a mí, a las personas que nos están viendo cómo entras a ese grupo infantil tus primeros pasos hablan un poquito de esa época que es muy bonita bueno, eso fue una de las mejores épocas de mi vida todo eso fue gracias a mi madre yo nací en un barrio allá en Arredo Naranjo Puey que es un barrio súper bueno pero a la vez tiene sus cosas y mamá siempre trató de mantenerme ocupado y me mantuvo siempre alejado de la calle y gracias a Dios conecté con la música con el coro de primero empecé en el coro Cascabelito un coro que es de mantilla Aves Ramos el director del coro que sabe que le agradezco muchísimo después incursioné en el coro Zofa que ahí fue donde ya interpreté ese tipo de canciones como Chivirico Qué bonito y otra serie de canciones que sabe que eran infantiles en aquel entonces pero yo siempre lo he dicho y no sé si lo he dicho en algunas entrevistas y eso pero siento que la música fue lo que me salvó la vida de no meterme en las cosas de la calle y ir por un camino que es el que tengo hoy en día yo creo que hoy del género a mí no me gusta encasillar a la gente en reparto o en otro género pero yo creo que de la gente que está haciendo la música que tú vas a asopiar yo creo que tú eres uno de los más preparados sin temor a equivocarme estudiaste saxofón durante ocho años y tengo una fotito tuya que me regalaron que quiero que la gente lo vea cuando Guampi estudiaba saxofón miren para allá Guampi ese niño sin camisa flaquito estudiaba saxofón por amor o por obligación este al principio fue por amor después fue se convirtió en una obligación porque sinceramente este yo no quería entrar a la escuela por saxofón quería estudiar percusión era lo que lo que realmente quería pero creo mucho en el destino y que todas las cosas suceden por algo quizás a lo mejor si hubiese estudiado percusión hubiese sido un excelente un tremendo percusionista pero no estuviese ahora mismo aquí hablando contigo ¿sabes? con usted porque no, no, no me digas con usted que yo tengo casi la misma de la tuya Guampi ¿qué pasa? perdóname entonces este Guampi espera un momentico ya que tú me estás diciendo usted desde cuando tú de que tienes uso de razón desde cuando tú oyes a hablar de mí o qué sabías de mí desde niño desde niño ¿sabes? veía este los videos le digo tuyo sí tú trátame de tú trátame de tú este veía los videos mi papá ponía muchos videos este veíamos muchos videos de humor cuando era niño ¿sabes? de todo de todo tipo de de humorista y entre eso está usted tú tú Guampi una pregunta porque yo cuando vivía en Cuba hacía programas de más cortos de 10 minutos también con artistas hacía entrevistas en las calles y hacía me imagino que hayas visto alguno de aquellos programas que yo hacía con los reguetoneros que hice con el príncipe antes de ser el taller cuando era el príncipe en el padeón Cuba y con su casa con Alexander en su apartamento me imagino que en aquella época estamos hablando del año 2014 10 años atrás Guampi tenía 10, 11 años si tú veías eso o viste algún programa de eso y alguna vez dijiste algún día a mí me estarán haciendo una entrevista así eso es una de las cosas que más me sorprende hoy en día ¿sabes? y que todavía cuando estoy en un momento como este no me creo las cosas que pasan nunca me imaginé de conocerlo de conocerte no me ponga viejo que me estoy pintando el pelo y ¿sabes? esas son cosas que me hacen sentir orgulloso de mí ¿sabes? porque siempre siempre he confiado mucho en mis sueños y he luchado siempre siempre por conseguirlo para mí también es una especie de sueño porque yo conocí a a un mulatico chiquitico hace mucho tiempo por las redes yo no me acuerdo si me pasaron un video si fue un meme yo no me acuerdo cómo a mí me entró y yo ni idea de quién era y mira si la vida da vuelta que lo tengo sentado aquí al lado mira para allá si no sabes quiénes somos nosotros si no sabes quiénes somos nosotros si no sabes quiénes somos nosotros quítate quítate que ya soy yo dime dime ese 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 es un reparterito de algo que hay esas cadenas dime cómo sale ese video cómo se hace viral de quién es la idea el video de tú no sabes quiénes somos nosotros si tú no sabes quiénes somos los salvajes si eso era son cosas que 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 nació me hicieron eh jodiendo ahí en la casa ¿quién te graba? mi hermano tu hermano nosotros siempre fuimos déjame hacer un paréntesis para que te interrumpa no me gusta interrumpir pero creo que 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 es el momento de de aclarar tu hermano creo que es una de las bueno de hecho es es tu tu manager sí y creo que es una de las pocas personas que 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 tienes un equipo de producción bastante estrecho según me he enterado no te mueves con con un bulto de gente como alguna gente por ahí es corta esto lo otro eh tu hermano creo que ha jugado un papel muy importante ¿tu hermano es mayor o menor que tú? mayor ¿qué edad? ¿qué edad tiene? él es 10 años mayor que yo 10 años mayor que tú sí ahora yo te pregunto eh ¿cuánto le debes tú a tu hermano en no al día de hoy no haberte ido por el carril equivocado? o sea que que muchos de de nosotros que estamos en este mundo de 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 la farándula y de de la música nos vamos a ver ese por camino equivocado ¿cuánto crees que que la mano de él está ahí? ah muchísimo todo el tiempo si fuese por mí no me hubiese descarrilado pero yo soy medio loco como te digo y tengo ¿sabes? gracias a Dios este a a mi hermano ahí que está siempre para poder darme para darme los mejores consejos y pienso que ha jugado uno de los papeles más importantes en mi carrera ¿cómo te dice tu hermano? mi hermano ¿sí? ¿cómo te llama? guampi el loco el naciente como es que era pero ¿cómo te dice tu hermano? antes nos decíamos tata ya no nos decimos tata porque hemos crecido ¿te entiendes? este lo más común es más común puti sí nosotros nos jodemos como sea puti es decir que normalmente normalmente tu hermano que se llama es dariel dariel normalmente dariel te dice puti cuando tú estás bien cuando tú estás bien ahora cuando estás aguerriado contigo ya que nada más como él te da ya tú sabes que hay cuando ¿cómo te dice? cobio coño cobio es decir que cuando cuando guampi el cobio con mi hermano me dice mi hermano cuando cuando guampi el cobio guampi es cobio la cosa está está apretada y y al revés cuando cuando tú le quieres pedir algo a él a la buena ¿cómo le dice? sí cuando quieres lograr algún beneficio coqueto coqueto y cuando le dicen coqui y cuando estás encabronado este no sé porque yo no soy mucho encabronado y eso sabes una persona muy no te calienta fácil no ojalá ojalá con los años no no cambie porque en este en este medio tubido de nosotros es complicado a veces no calentarse los metales quiero ponerle a la gente otro pedacito de otro de los temas súper virales que andan en las redes donde también está el guampi mira para allá dime de esa huachipupa con compota temazo temazo y súper juntes este y me gustaría abrirle un paréntesis ahí y darle en parte crédito este a Dani hombre que sabe que yo lo quiero lo respeto muchísimo porque llegó como no a cambiar el juego pero sino como a empezar a unir un poquitico el género quiero mandar un mensajito a Dani ya te lo he mandado con otras personas no sé si es que no te lo han dado pero te lo estoy dejando públicamente quiero traerte aquí al patio para conversar un rato sigue guachipupa con compota fue un tema este que me mandó y me dijo guampi te necesito aquí sabe que cada vez que me dice oye te quiero aquí ahí estoy y lo hicimos lo grabamos fue un tema que como decimos todos se fue viral en las redes y después el tiger puso su mano ahí en el tema y el tema fue un palo aquí duro más ya sabemos que que Daciel tiene varios nombres ahora ¿por qué decides quedarte con guampi como nombre artístico y de dónde procede? yo más o menos estuve averiguando y sé que tiene que ver algo con la historia de un playstation pero quiero que se lo cuentes tú a la gente este va a resumir este a mí me regalan un play este un primo una tía me regalan un play station 3 hace muchos años unos añitos ya y el play tenía un perfil que se llamaba one piece y yo tenía mi perfil creado jugaba mi perfil pero one piece tenía sus cosas que tenía muchos juegos que eran comprados y me gustaba ese nombre algo de ese nombre me llamaba mucho la atención y así mismo se escribía y el día que empecé a que iba a empezar a grabar que iba a grabar mi primera canción pasamos tremendo trabajo para buscarme un nombre que si Dacielito Junior que si no sé qué cosa que si y a mí se me ocurrió así de la nada tirarle el ese slogan mío que que sabe que la gente me reconoce en las canciones de one piece one piece o one piece one piece quiero que le explique ahora a la gente por qué por qué ponen la coletilla atrás por qué ponen la coletilla después el ya y el ya ajá por qué no sé porque lo veo pegajoso y a la gente lo gusta por eso solamente no es que sea algo que que tenga una relevancia o una historia atrás de eso no sé si tú sabes que one piece es el nombre de una fruta de Asia tú lo sabías que tiene un sabor agridulce no no ah mira todavía one piece es el nombre de una fruta del sudeste asiático que como te dije tiene un sabor agridulce y es bueno que lo sepas porque a lo mejor en un futuro te puedes convertir como en el agridulce del reparto exacto es una manera de cuando te digan one piece y pensé que lo ibas a saber mira puedo voy a utilizar eso a partir de ahora en mis entrevistas también ok alguien más del medio de la farándula o a nivel mundial o tiene se hace llamar one piece o algo parecido no créeme créeme que cuando cuando busqué mi nombre me hice perfil en todas mis redes sociales y no había una persona en el mundo que tuviese ese nombre y ahí por eso fue que decidí quedármelo porque era único era fácil de aprenderse y hasta el sol de hoy es el que llegó guampi ahorita cuando estaba viendo el chivirico se me ocurrió sería bueno una versión de reparto de chivirico no te ha pasado por la cabeza nadie te la ha propuesto si mucha gente me han dicho eso pero no entonces no soy el uno no sé decirte no sé si sea una buena idea claro como sería un corito de chivirico y reparto guau chivirico 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 rico comela chivirico 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 rico comela con la clave y no sé pero no no yo no lo veo yo todavía no no estoy seguro de esa idea yo sí porque lo puedo tirar por la onda yo como jamón tú come chivirico y por ahí creo que saldría algo interesante métele coco chico si te lo han dicho varias gente métele coco lo que lo que sí hice fue el de salvaje cuando era chiquitico ese sí le hice una versión entonces tenemos que ver eso dime eso no lo sabía esa si no la había encontrado este como ya te digo fue eso te puedo decir que fue la primera canción mía siendo siendo niño este que grabé ¿sabes? de género urbano y decidí rescatarla en esa colaboración junto con yo mil y en misia que para mí son este dos pilares importantes en la música urbana en Cuba Juanpi viviendo en Puey un barrio caliente los cubanos sabemos de lo que estoy hablando y tú en un coro infantil y estudiando sofeo como que no te daban cuero no te hacían bullying con eso como pensaban que era porque yo estaba en los coros pero yo estaba en judo también tú me entiendes me has dado una respuesta que te iba a preguntar entonces cuando te pones a entrenar judo yo creo que es para poder estar bien respaldado si alguien venía a hacerse gracioso mira el de Sassopho el que se lo mete en la boca sí muchacho no había casualidad pues no sé si tú sabes que yo también entrené judo sí muchísimos años mi hermano también estuvo en judo mira para eso en el equipo nacional ¿qué cinta llegaste? ¿yo? sí llegué creo que hasta la María ay te quedaste ahí ay me quedé porque yo yo no duré en el judo tú aprendiste a romper caídas y ya no bueno a ver técnica técnica favorita de guapo no de roles el Uchimala Uchimala fanático del Uchimala y de Nehuasa este no del Nehuasa si yo no me acuerdo de eso no de Nehuasa de Nehuasa de Nehuasa de Nehuasa de Nehuasa porque no sé las posiciones en el lado en el piso si recuerdo pero los nombres si llaman bueno te voy a decir algunos Uchiari Kouchiari Araigochi Taotochi Seotochi yo llegué a cinta marrona yo también tuve que aprender judo porque yo me iba a unos 60 entonces tú sabes cuánto venían a hacerse los cómicos y gracias a Dios me gustó mucho tuve mira esto no lo he dicho en ningún programa es decir en algún programa he hablado de judo pero tuve que dejar el entrenamiento si te fijas aquí ves que hay una yo hice una epicondilitis en un combate buscando la cinta negra me hicieron una llave de inmovilización de brazos y no toqué y casi y estuve a punto de perder el codo pero y por qué no tocaste porque no toqué porque me faltaban como 20 segundos para que se acabara el combate entonces mira después de eso más nunca me dijeron si sigues entrenando vamos a tener que operarte el codo y me zafé también estaba viejito ya bueno la entrevista es tuya cuéntame en eso entrenamiento de judo alguna vez te sirvió judo en el barrio si claro le diste bola a alguien claro si una pila de bola unas cuantas pero no soy cuando era chiquito si era más más candelero pero ya después no no sabes me quité de ese de ese mundo no me gusta la violencia ni nada me gusta practicarla entrenarla siento que eso es necesario para para todos los los hombres todos los seres humanos entiendes que tengan conocimiento de las artes marciales de cualquier arte marcial y pero nunca este nunca abusé de eso tampoco yo creo que sí yo creo que tanto mujeres como hombres yo creo que deben saber alguna técnica de defensa personal eso es muy importante yo se lo he dicho a mí muchas veces volviendo al tema de la música eras muy fanático de Michael Jackson si ¿por qué irte por un género tan aislado a lo que hacía Michael Jackson porque ¿por qué no convertirte en un Marrufay o eso viene eso viene en el camino a ver a ver lo que sabes en Cuba las cosas funcionan diferente hay que estar claro de eso este y ese tipo de música se escuchaba en el pasado este cuando quizás no había muchos artistas tanto urbanos como como de la rama del pop quisieran música y y no me fui por ese camino porque era no no era muy difícil ni fácil pero quise ir directo a lo seguro a lo que a lo que estaba funcionando a lo que sabía que iba que iba a hacerlo bien ¿me entiende? porque para hacer ese tipo de música de Michael Jarson no es este eso lleva su tiempo su dedicación todo lleva su dedicación lleva muchas cosas complicadas que quizás nosotros como cubanos no tenía yo por ejemplo no tenemos conocimiento de ese tipo de no ni los recursos ni el dinero exactamente ni la internet y se vería feo no sé que se yo hacerlo un tema a esos palos como Michael Jarson pero hacerlo un videíto tú sabes o hacer algún remedio algún tema bueno si eso se puede hacer eso sí pero bueno yo creo que ahí ya después el derecho de autor y la realía y eso entonces sería como trabajar gratis ahí vienen los problemas hablando de eso un tema como como tienes que nacer de nuevo ese es el nombre de la canción que son varios varios músicos varios cantantes ¿cómo se reparte el dinero ahí? a veces iguales iguales ¿quién controla lo que entra? ¿a qué canal entra por ejemplo? porque tú tienes tu canal el chulo tiene su canal ¿a qué canal entra esa realía y cómo y cómo coge diferentes rumbo? a ver eso entra si no me equivoco o entra una disquera o entra está creo que en OneRPM ¿sabes? los reportes llegan a la disquera OneRPM que ¿sabes? que distribuyen hacen la distribución mediante el canal de YouTube del chulo ese tema estaba en el canal de YouTube del chulo y ya a la vez que están los porcientos están firmados los splits y tal a cada persona se hace una cuenta en OneRPM y le llega su cheque normal ¿eres desconfiado o cuando te dicen oye lo que digo fueron tres pesos no lo averiguas más o siempre estás pensando que te quieren dar la mala? no yo no sabes en esas partes del dinero no 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 me pongo en esa sabes lo que te digo no no eres ojú por llamarlo de alguna manera no sinceramente no bueno ¿quién tuvo más que ver en esa forma tuya de que el dinero no te no te saque de tu zona tu mamá o tu papá porque buscando información creo que tu papá era chofer de guagua y creo que tu mamá trabajaba en unas farmacias estoy equivocado ¿cuál de los dos siempre luchó más por por darle más atención a otras cosas que al dinero? no los dos los dos este los dos y yo sabes ahora de de adulto puedo decir este he invertido mucho tiempo también en en mi conocimiento y he leído libros escucho mucho mucha este conferencia este soy muy fan también a a a Bob Marley y sabes esa filosofía de 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 lo material este no no por lo menos a mí no me llena los ojos sabes no me pienso que es más lo que uno lleva adentro lo que uno pueda dejar en el mundo lo que pueda dejar de las personas pienso que eso es lo lo que realmente importa yo oí en una entrevista que dijiste que tus prendas más valiosas eran tu corazón tu mente y tus principios eso me gustó mucho eso me llamó la atención porque primero no había oído a ningún exponente de género decir algo así no sé si si alguien te dijo mira aprendete esto y dilo pero veo que salió natural y ahora que te estoy conociendo un poquito más si creo que tienes una educación bastante bastante diferenciada del resto de de los exponentes del género me llama la atención algo si todos estos reglatorios lo que andan lleno de cadena le hacen promo a la joyería en tu caso te veo en cualquier momento haciéndole promo a un cardiovascular o a un hospital psiquiatra yo yo porque es lo único que me puede tocar a mí es broma chico es broma tú sabes que a mí no me gusta hacer las cosas pero bueno en cualquier momento a lo mejor te llama la colonia médica y te dice vamos a hacer un comercial de corazones aquí no no pero bueno mira para hablarle en base a eso este yo pienso que en el momento que haga algún tipo de publicidad este con alguna marca alguna joyería siempre he soñado en grande ¿con quién has soñado tú? como hacerle algún tipo de publicidad o sea tengo una marca aquí tengo una marca aquí aquí la tengo tatuada síguese la cámara ahí esta esta aquí ahí está esta se llama Norta se llama esta marca ¿qué quiere decir? entonces no sé qué quiere decir pero me gusta mucho este su diseño también este está respaldado por Drake el artista este americano es decir que la marca esa ya existe sí ya existe bueno vamos a darle un anuncio a a las personas que tienen que ver con la marca ahí está Wampy que sin saber inclusive lo que significa el logo lo tiene ahí y nadie sabe si este muchacho con 20 años este niño porque prácticamente es un niño puede hacer grandes cosas con ustedes y me encantaría estar yo en el medio de eso no la vamos a hacer la vamos a hacer la vamos a hacer yo me lo tatué por eso porque siento confío mucho en mí en mis energías en los sueños en los proyectos que me vienen a la mente y me lo tatué porque dije si hay alguna marca que me gustaría a mí defender representar como no sé como Jordan representó a la Nike como ahora Barboni está representando a la Adidas a mí me gustaría representar esta marca yo represento una marca también no sé si tú lo sabes el patio la y restaurante que está en el Cuerla Amor de Jaya Lía y en el cual ahora cuando terminemos vamos a ir a comernos la mejor comida cubana que hay en toda la Florida Guampi no has pasado por ahí ni tú ni tu hermano así que de aquí para el patio la y restaurante en el Cuerla Amor de Jaya Lía ¿viste como te pone el comercial? lindo lindo Guampi estudiaste San Sufón en un conservatorio que creo que se llama Paulita Concepción si no Paulita Concepción y después hice mi nivel medio en Amadeo ¿dónde lo terminaste? Amadeo Rodan ¿te graduaste de San Sufón? sí ¿te graduaste porque querías graduarte o para darle a tu mamá y a tu papá en este caso a tu familia darle el orgullo le quise dar el orgullo a mi familia y lo hice también por el apoyo que me dio un profesor mío que sabe que se lo agradezco en el alma Amé se llama y él no se fajaba mucho conmigo pero hablaba mucho conmigo de nunca dejar las cosas a mitad nunca dejar las cosas a media y para mí fue bien fue bien difícil eso llevar la música de la calle junto con con la escuela porque era algo sumamente difícil tenía que estudiar bastante y después tenía que ir a la casa y crear este música porque ya estaba ya ya mi carrera ya tenía tenía su proceso tenía su avance y no podía dejar que eso este como que caiera y él fue como una de las personas que me que me impulsó a terminar la carrera y se lo agradezco él no sabe cuánto porque yo sé que si hice eso si me grabé el salsofón puedo hacer lo que sea en esta vida tú imaginas One Piece tocando salsofón en medio del patio y la gente cenando media luz con unas botellas de vino pero además no me gustaría que nadie supiera que es One Piece si un disfraje empieza a tocar salsofón y de un momento cuando la gente esté eso encendemos la luz y el One Piece rompe lo que tengo que estudiar es el salsofón que ya esto ya hace como dos años hace como dos años no lo cojo no 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 One Piece tu primer tema malo soy yo buscando toda la información referente a ti encuentro que le tienes que agradecer a muchas personas pero me llama la atención que específicamente está Boncoc y Ñongo envuelto dentro de esas personas y dentro del tema que tiene que ver Boncoc y Ñongo y porque agradeces a él también dentro de todas esas personas brother le agradezco a él porque sin ni siquiera conocerme apoyó esa canción y fue mi primera canción no fue ni siquiera a lo mejor no fue tampoco un megapalo ¿sabes? pero él vio algo en esa canción y como que se lo hizo saber a las personas que lo siguen a él y tal y eso para mí significa mucho y es cosa que trato de hacer yo a veces con los nuevos talentos ¿sabes? que si me gusta algo lo pongo ahí en mi historia en mi Instagram en mis redes sociales para que la gente sepa y vayan a verlo y vayan a apoyarlo porque ¿sabes? si lo hicieron conmigo yo pienso que lo que debería de volverlo igual vamos a poner un pedacito a la gente de Malo Soy Yo mira por allá ¿por qué el título Malo Soy Yo? qué pregunta más difícil no sé porque pienso que es lo que más se repite en la canción Malo Soy Yo y ya y punto este que a ver no recuerdo bien de qué habla la canción habla de creo que de una muchacha que hace las cosas mal o no que no hace las cosas mal pero que quiere siempre echarle la culpa a ¿sabes? a uno ¿sabes? y hace como que dale a uno si es malo eres tú si es malo la película siempre es uno si exacto y eso pasa a veces mucho pasa mucho tú sabes que hay veces que la jeva tú estás molesto tú le entras molesto a ella y ella después se molesta contigo y ya después tú piensas que está haciendo las cosas mal eres tú y es algo así va sobre eso yo pensé que era que tenías una parte mala y no la sabíamos no 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 me cuenta que no porque yo estuve averiguando en tu barrio en Cuba yo estuve buscando llamé a gente inclusive fueron preguntando por ti en el barrio pero se habla de una persona respetuosa una persona preparada una persona es decir un buen tipo en el barrio y me llama la atención que que en Cuba te mueves o te movías porque todavía no te he preguntado cuáles son tus planes y Juan Pivira o se queda con un equipo de seguridad de ahí de tu mismo barrio ¿es verdad o mentira eso? entonces cuéntame por qué tener personas que te cuiden de tu mismo barrio te aclaro un barrio bastante caliente elegí eso porque son personas que les tengo mucho aprecio mucha confianza estuvieron fueron parte del proceso desde el minuto cero siempre me han dado igual al igual que mi hermano al igual que mi familia ellos igual me han dado consejos ¿me entiendes? tanto para la música como de la calle ¿sabes? yo he aprendido muchas cosas en la educación de mi familia y me tocaron muchas que tuve que aprender de la calle porque eso no es un secreto si tú no aprendes de la calle la calle te come ¿el susto más grande que ha pasado Wampi después de ser famoso en la calle? ninguno yo vivo sin susto ¿y la experiencia más como digna para contar algo que te haya sucedido o simpático o fuera de lo común algún atercado? hay muchas historias que tengo pero todas tienen que ver con el sexo y no quiero tocar ningún tema sinceramente yo no he tenido nunca atercado ni nunca he tenido problemas ni nada por el estilo y todas han tenido que ver con el sexo Wampi dijo ahorita que tenía novia ¿qué tiempo iba con tu novia? llevo ya ahorita son tres años por eso es que no te dejan hablar de eso ¿qué edad tiene tu novia Wampi? mi novia tiene la misma edad que yo bueno tiene 21 vamos a poner una fotito a la gente de Wampi y la novia para que vean de quién estamos hablando dile algo a esa novia que te está oyendo ahora y están separados dile algo que sea de corazón y que la gente en eso que le vas a decir más o menos saque las conclusiones de qué piensa Wampi ahí la tienes mírala ahí de frente ella te está oyendo lo único que puedo decir es que ella sabe que la odio mucho pero a la misma vez la quiero muchísimo la amo mucho porque ha estado en momentos difíciles míos y significa mucho para mí es una persona que me escucha y siempre está ahí cuando la necesito ¿tú dijiste la odio mucho? sí nos odiamos yo y ella tenemos sí vas por un buen camino y yo creo que pueden llegar a los tres años y siete meses por ahí yo le digo a mi mujer que yo la odio mucho y en el mismo momento que yo le digo que la odio ahí mismo sí pero es un odio que es amor yo sé es broma es broma es broma es broma ¿sabes cuánto llevo yo Wampi? bueno a lo mejor no la he visto porque tú en el tour que llevas llegaste a Estados Unidos ¿hace cuántos días? hace ya ya y sé que no has tenido tiempo de hecho quiero hablar aprovechar ahora que no te ha dado tiempo a ver la conversación del viernes pasado con mi esposa que llevamos 31 años creo que tienes que verla para que puedas llegar a ese camino y de paso le doy la promo para todo el que no ha visto la entrevista que le hice a mi esposa vaya ahora mismo el video anterior y lo pinche Wampi tienes el día 2 de marzo Flamingo Teatro Bar un escenario que he pisado muchísimas veces de los primeros que hice en este país cuando viene en el año 2011 hasta hace unos meses es uno de los escenarios más importantes y más consagrados de esta ciudad de Miami donde por decirlo de alguna manera se presentan los grandes como este aparte que yo haya estado ahí pero tú eres un grande nervios incertidumbre cómo va a la venta qué le tienes que decir a la gente por qué hay que ir al concierto quiénes van a estar estamos hablando de mañana estamos hablando de como si el 2 de marzo fuera un día lejano pero es mañana mañana tienen que ir porque yo si no lo digo por mí le hemos dedicado bastante tiempo a eso muchas personas como que han subestimado quizás por el desconocimiento de no saber quién soy a qué me dedico cuánto amor cuánta dedicación yo le dedico a lo que hago han subestimado muchas cosas han habido muchos problemas pero esas cosas mi mayor motivación viene desde que una persona me subestima con eso te lo digo todo sabes ya si tú quieres ver mi mayor potencial subestímame y sabes si tienen que ir porque van a ver mi mayor potencial ahí mañana en Flamingo yo voy a estar yo voy a estar voy a estar escondidito a mí no me gusta voy a estar escondidito y voy a estar subiendo algunas historias de lo que pasa mañana ¿alguno de los invitados que tenemos por ahí? este va mucha gente que me han apoyado este va el chulo Dani Ome Fevincito este va el químico este qué bueno que mencionas no sé si para 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 qué bueno que mencionas el químico porque una de las de las poquitas cosas que me salió de conflictos tuyos fue algo que tuviste con el químico no quise ponerme a buscar mucha información porque como sé que no te gustan las polémicas y a mí tampoco pero al parecer todo está bien ya no si si todo bien todo bien cuando se arreglaron las cosas tú sabes que yo te veo a ti como una versión pequeña de químico no no por lo que haces o por lo sino el químico es bastante centrado también el químico es bastante fuera de de poler y no sé por qué desde que te vi la primera vez dije este chamaco parece como un hijo chiquito de químico no es que uno se parezca al otro porque no tiene nada que ver pero ya que estamos hablando de eso cómo se arreglaron este nada fue fue un malentendido fue un chisme fue celo fue una novia ¿qué pasó ahí? no, no fue ni novia ni nada de eso fueron cosas de de puedo decirte cosas que afectaron el hecho de estar con otras personas o sea el problema que existió que me atrevo a decirte que existió entre nosotros fue mediante terceras personas ¿me entiendes? que alimentaban la este la cabeza de que oye que si este no es esto ¿sabes lo que te digo? pienso que fue por eso ¿tiene alguna tienda alguna botella esa persona? ¿eh? no sé pero pero normal este nosotros teníamos antes de que existieran las diferencias que hubieron en el pasado teníamos una buena relación ¿sabes? una muy 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 buena relación este y ¿sabes? y es bueno que hayamos hayamos recuperado eso yo creo que sí todo eso es saludable que bueno y me gusta verlo me encantará verlo mañana ahí junto con el escenario retomando tu tu carrera hay un tema que se llama Kamasutra que me llama la atención vamos a poner la gente tema y después vamos a hablar de eso cuéntame de eso ¿qué dijo tu mamá cuando vio ese tema? ay te voy a decir las palabras exactas porque ella me vio nunca había escuchado el tema yo siempre hacía los temas ahí en mi casa ella nunca escuchó el tema antes de eso ella me vio en una directa en un live y yo levantando el tema en un live ella me decía niño ¿qué cosa es eso? me escribía por internet niño ¿qué cosa es esto? ¿qué cosa es eso? este y esa falta de respeto después cuando vio a la casa me dijo lo mismo ¿sabes? en persona personalmente nosotros eres un marrano nosotros eres esto lo otro ¿tú sabes cómo son las margas con uno y cuando uno hace ese tipo de cosas pero entiendo su punto de vista pero yo la hice que entendiera el mío ella me decía todo ese tipo de cosas y yo la hice entender este mi punto de vista ¿sabes? cuando hice esa canción hice algo que nadie se atrevía a hacer o quizás a explicar en una canción de tal manera como lo hice y de una manera sutil ¿sabes? los acordes son súper calmados súper chile muy sutil las palabras que las digo las digo de una forma que a lo mejor la gente lo ofende ¿me entiendes? pero ¿sabes? mucha gente no se ofende con eso ¿la tienes en el repertorio mañana? sí está ahí está ahí eso está ahí eso fue uno el tema que me cambió prácticamente mi carrera yo creo que tú eres uno de los pioneros en hacer este tipo de canción con esa letra porque por ahí hay algunos que se adjudican números y cosas que es como que lo diga yo soy el más cómico yo soy el más cómico para mí claro pero creo que tú sí tienes el récord de haber sido pionero en la persona de usar ese lenguaje que ya prácticamente cada vez no me siento orgulloso de eso sinceramente porque pero ha formado parte de mi carrera y de mi proceso después de Kamasutra ¿qué viene? después de Kamasutra vino este Clímax una canción este romántica que hice la nación 14 de febrero que también marcó este como que un antes y un después ¿sabes? en las canciones románticas y luego de Clímax espérate vamos porque si la gente oye Kamasutra tiene que oír un pedacito de clima ¿no? clima clima ¿te consideras romántico tú en tu plano personal íntimo? yo sí yo soy de todo un poco ¿tu lenguaje cuando la luz apaga es de 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 un graduado del saxofón de Escuela Elemental de Música o es de un repartido? depende de los momentos depende de los de ¿cómo cómo se enamoraron tú y tu novia? por las redes sociales ay Dios mío santo perfil falso o no no perfil real normal ¿y qué es lo que más te gusta de ella? sus ojos ¿la extrañas ahora? y su corazón ¿cómo controlas la cantidad de 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 muchachitas y de y de diablitas y esas que andan por ahí locas pasándote mensajitos yo no o sea eso es una persona que no estoy muy activo en el teléfono ni no tengo tiempo para eso sinceramente y no lo controlo de ninguna manera porque al no utilizarlo no Juanvi te tengo que preguntar algo te oí decir que no firmabas con productores o con productoras o con o con disqueras para no convertirte en un esclavo que te gusta ser la persona libre hoy que estás aquí sigue pensando de la misma manera depende de la situación y depende de la oferta no pienso yo dije eso en una entrevista pero no me supe expresar bien y no no lo dije quizás de la mejor manera este para que la carrera de un artista quizás de género urbano este cambie pienso que le haría falta una disquera pero una multinacional grande me entiende que invierta este algo así como Planet Record no no eso es un chiste medio guapo porque tú crees que no hace parte una disquera sí pienso que sí porque ahí dentro de la disquera hay muchas cosas que aún los cubanos desconocemos hay muchos contactos este muchos muchos métodos de trabajo que ellos tienen que a nosotros no saber y no existir una este multinacional o una disquera productora que que sabe que realmente aporte la carrera a un artista este si lo sabe estamos siglos por esa parte y y pienso que sabe el día que firme si firmo con una con una disquera va a ser por una oferta sabe este bastante grande y que y que tenga tú sabes mi mi ciertas libertades porque mis acuerdos hay con ellos ok pues ojo ojo eso viene ahí ok está ahí una de las noticias más importantes en los últimos días o en el último mes es cuando llegaste a Miami con toda la banda toda la banda ¿cuál es la idea de Guampi? ¿regresar o hacer un puy en Jalía? no no este mi idea es darle música al mundo entero ¿sabes? hoy estamos aquí en Miami pero gracias a Dios este tenemos un público en Perú tenemos un público en Europa ¿me entiendes? este si Dios quiere vamos a hacer un este algo por África y ¿sabes? es eso ir este expandiendo la música y el mercado de nosotros como como lo que hacemos y como lo que somos yo creo que estás bien enfocado estás bien enfocado no mire para los lados porque tú a lo mejor no sabes de quién te voy a hablar pero averigua después si miras para los lados pierdes tiempo el único que ha ganado mirando para los lados se llama Alberto Juan Torrena un campeón tres veces campeón olímpico que corría mirando para los lados y ganaba nadie más que él no mire para los lados es el único consejo que yo te doy después de ver la madurez que tú tienes lo centrado que estás y lo claro que tienes para dónde vas yo creo que puedes lograr grandes cosas te tengo que hacer una última pregunta ¿contra quién compite Wampi? contra mí mismo mi única competencia soy yo en mi mente yo sé lo que voy a lograr y sabes y trato de competir conmigo sabes mirando a esa persona sabes a lo grande que va a hacer esa persona y trato de competir para poder alcanzarlo y no solo alcanzarlo superarlo superar las expectativas que bien yo voy a cerrar con obviamente como siempre cierro en todos los programas yo digo tú dices la tercera pero antes de mi frase voy a decir una que creo que tiene que ver mucho yo creo las personas que nos están viendo y los jóvenes talentos y yo creo que los que llevan tiempo yo creo que pega muy bien decir en este momento que para llegar a este nivel tienes que nacer de nuevo yo creo que hoy ha sido una buenas noches buenas noches buenas noches con robertigo y la pasamos ringo que mira que pasan los años y sigue siendo estivo abiertos con robertigo y y con robertigo